Concluyó la reunión de asuntos constitucionales. El dictamen que propicia el desafuero del diputado debido fue votado favorablemente, obtuvo 23 firmas. No hubo dictamen de minoría ni ningún otro dictamen que propiciara el rechazo del desafuero. Así que mañana el Pleno de la Cámara va a tener para tratar y considerar un solo dictamen, que es este, por el cual propiciamos el desafuero y la suspensión del diputado debido. Lo que sí es seguro, de acuerdo con lo que han ordenado los jueces, es que si mañana la Cámara vota favorablemente el desafuero, el diputado debido, por orden del juez, tiene que ser detenido y conducido a la cárcel de Seiza. Yo estoy seguro que la votación va a ser favorable mañana. Me llamó la atención hoy a la tarde que los diputados del Frente para la Victoria no vinieran, no vino ninguno. Bueno, esto es lo que estoy pensando, que a lo mejor mañana los diputados del Frente para la Victoria no asisten a la sesión y eso facilita todavía más la obtención de los votos. Pero yo creo que aunque ellos vengan y voten a favor de debido, igual vamos a tener el número suficiente.